Gente linda, hoy inauguramos turno noche aquí en Tío Otoño y tenemos una super, pero super promoción que no pueden dejar pasar solo por hoy, el rico pollo de cilindro del Tío Otoño con su chicha morada heladita a tan solo 45 soles y el cuarto de pollo, bien despachadito, bien taipá con su vacito chicha morada a tan solo 12.99 no pueden dejar pasar y venir a disfrutar su rico pollo de cilindro el día de hoy y hoy, como todos sabemos, juega nuestra selección, el clásico del Pacífico hoy todos somos peruanos, así que lo que vengan hoy día acá local van a poder, si sigan los pasos de Facebook, van a poder participar del sorteo de esta linda camiseta de la selección peruana, ¿sí? los esperamos hoy aquí en calle Grau 151, referencia al frente del palmero vamos a pasar con una pantalla gigante, pantalla gigante para ver nuestro partido de selección y alentar a nuestro Perú, ¿sí? los esperamos solamente aquí en Tío Otoño siempre, pero siempre lo mejor, lo mejor, lo mejor para ustedes